Ya solo me queda tu recuerdo, ya solo me queda amarte en sueños, ya solo me quedan los momentos que vivimos, olvidarlos ya no puedo. Todos los momentos que vivimos, todos los momentos compartidos, como olvidarlos, como devorarlos, si tu no eres lo que yo siempre he soñado. Oye mi amor mira mis ojos, otra vez que siento mucho lo soporto, quiero que regreses otra vez tenerte, quererte, amarte, como siempre. Solo me queda tu recuerdo, solo me queda amarte en sueños, solo me quedan los momentos que vivimos, olvidarlos ya no puedo. Esas madrugadas contigo, tocando tu pelo, quemando tu cuerpo, amándonos, besándonos, derrotamos en la cama toda una locura de amor. Esa sonrisa tan bonita, esa mirada que cualquier noticia, pero yo aquí me quedo viviendo solo de recuerdos. Solo me queda tu recuerdo, solo me queda amarte en sueños, solo me quedan los momentos que vivimos, olvidarlos ya no puedo. Es que no puedo cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Yo no puedo creer que me dejaste solo, que todo tu amor pertenece a otro, que ahora eres feliz en otros brazos, que nuestra relación solo fue un fracaso. Eso es mentira, pero mucha mentira. Recuerdo muy bien cuando tú me decías que me querías, que yo era tu vida. Oye mi amor, solo me queda tu recuerdo, solo me queda amarte en sueños, solo me quedan los momentos que vivimos, olvidarlos ya no puedo. Es que me muero cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Es que me muero cuando tú no estás, es que me muero. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Es que no puedo. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Es que me muero cuando tú no estás. Es que me muero cuando cuando tú no estás. Es que no puedo cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón, es que no puedo cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón. Es que no puedo cuando tú no estás. Da mi espacio en tu corazón. ¡Song!